Hoy es uno de esos días que yo digo, vamos a colocar la cámara así bien, es uno de esos días que yo digo Bueno, uno de los días más felices, pues digámoslo así Uno de los días más felices por los que voy a destapar una consola que a mí me encanta O sea, que yo siempre había querido tener desde hace tiempo Bueno, falta que me llegue la otra La Playstation 5 Estamos a punto de estrenar, que llegue en los próximos días Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Bueno, ahí al papillizo acá en Facebook también está José Antonio Puerto Gamer, ¿qué más? Tenía rato sin yo sin saber de ti ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bueno No sé cómo esto se llamará, pero esto se llama alegría Y voy a, creo que tengo que colocar la cámara así Así, más o menos Creo que es así Vamos a cuadrarla bien Para que se vea todo Ay, esto que está aquí Ay, Dios mío Esto que está aquí Se llama alegría Y pues nada, mano Hay algo que... Esto que está aquí Ay, que ya ni Twitch tengo Debería sacar un Twitch Alejandro Ruiz Deberías Debería sacar un Twitch De verdad Allá Allá no hay chichis Pero bueno Esto que está acá Déjame que yo tengo que traer a alguien A un amigo Que Hizo posible esto ya Tengo que traerlo Que sin él, mi madre, no sé A ver si se conecta Si no, lo verá Lo verá Es diferido ya Pero bueno Para que vaya una linda Pero bueno Para continuarles el tema acá Esto es una consolita Bueno, esto es para presentarle Esto es una NT Eso es un Analog NT Mini Esta consola me la trajo un amigo Que se llama Marcelo Marcelo Que fue madre Me trajo esta consola Marcelo Mendoza Le mando un fuerte abrazo Si ves esto En diferido Ojalá que lo veas Y Bueno, esto me lo Esto es gracias a él Él me trajo esta consola Esta consola es Como les diría Es como Difícil de conseguir Hermano Difícil Porque ya se agotaron Esta consola se agotó Y ahora mismo Está costando en Ebay Como más de Dos mil dólares Nada más y nada más Allá soy mod Si Alejandro Ruiz Pero deberías Deberías sacarte El Twitch otra vez Pero bueno Esta consola Costó Puede costar Dos mil dólares Ahora mismo En Ebay Si ustedes la buscan En Ebay Cuando se hizo El lanzamiento La consola Empezó con unos Quinientos dólares Lo mismo que está costando Una Playstation 5 Hoy en día Se agotaron En menos de dos días La pre-venta De esta consola Ahora Está costando Más de Dos mil dólares Bueno Creo De pronto estoy exagerando Un poco Pero Cuesta el doble Cuesta el doble De lo que vale Ahora mismo Pero es una consola Bellísima Y vamos a hacer El Unbad thing Pues porque Ajá Porque se me apetece Y pues ajá Soy Quiero Quiero compartirlo Con ustedes Así sea A las personas Que tengo en Twitch A los que me Siguen en Twitch Pues bueno Ahí a Don Bastardo A Papillizos A mis A mis suscriptores Que tengo en Twitch También A donde están Mis en los follows Si no a los suscriptores Y pues Bueno Yo creo que Tengo que empezar Primero con lo más Importante Que quitarle la bolsita Esto se abre por acá Ay mamita Miña Esto se abre por aquí Así Facilito Ahora y que viene Un ladrillo Dentro de él Así que me llega Un ladrillo En vez de De la consola Así creo que va a ser Cuando tenga La Play 5 Acá en mis manos Bueno yo creo que Ahí destapa Rackdos MX Bienvenido al canal Rackdos Acevedo Games Oficial Bienvenido al canal Acevedo Games Oficial Rackdos Que más Buenas Vic Para que sirve Esa vaina XDDDDDDDDDD A que sirve Esta vaina Bueno Esta vaina Tronco Es una de las consolas Retro Es como Como te diría Es como un Ferrari De las consolas retro Ahí Acevedo Que más Acevedo Oficial Que más Y bueno Acevedo Rackdos A todos los que están ahí Yo como un Ferrari Pero Es mil veces mejor Esta consola No es como esta La que tengo acá Que por cierto Nos tenemos que pasar Final Fantasy 2 Que ya estamos en el final Pero esta Esto es una belleza Esto es algo Que yo quería Pues madre Yo le decía A Marcelo Pues madre Yo quiero esa consola Ahí Marcelo Que está ahí conectado En Facebook Yo le decía Yo quiero esta vaina Porque soy amante De más que todo De las consolas También soy amante De que Estas consolas retro También pueden dar Lo mejor Para que vean Esto es una Para explicarles Esta consolita Vamos a seguir abriendo Porque mucho Bla 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 Vamos a quitarle La bolsita Acevedo Games Oficial Dice ¿Es mucho mejor? Pues si Pues mucho mejor Por lo que ofrece Aunque Aunque la consola Si Simplemente Siempre va a ser La consola Si me entiendes O sea ¿Cómo te explico? La consola Original Siempre va a estar ahí Yo tengo Las mías Tengo dos Modeadas Que están en RGB Las demás Están en original Dice Marcelo Agáste Y conoce Lo XD Mejor dicho Ya tienen Saboteo Al pobre Al pobre amigo Mío Marcelo Ahí que está Y gracias Por esto De verdad Se viene el momento De la verdad Para ver si de pronto Sales un ladrillo Una vaina Si vaya en caracol Ya salí yo en caracol Ahí diciendo No es que yo hice La compra Me llegó Fue un ladrillo Ay Dios mío La vaina se me cae Y yo me muero Marek Y con la musiquita De fondo De Axel No Marek Fue la nuevo Mira Miren como viene Esto presentado Miren como viene Esto presentado Esta caja Por dentro Wow Una belleza Esto es una belleza Y aquí está Ay papasote Lindo Bello Mírala Oh Que vaina linda Papi Oh mira eso Ay Como dice mi amigo Marcelo Esto es para conocedores Esto no lo Esto no lo conoce Cualquiera Y el que no lo conoce Dirá No es que el original Es mijar Es callo al que No sabe lo que habla Bienvenido al canal Es el helio Y que parece una caja hippie caribeña Acevedo games oficial Dice Excitación visual 7u7 Si papi Sobre todo esta vaina Mira Mira esto Mira esto Mira esa vaina Mira Para explicarles que es esto Acevedo games oficial Dice Orgasmo XD Esto está armado Esto está armado con El Con partes del hardware original Con hardware del Con partes del hardware original Y una FPGA Aquí está la marquita FPGA Pero adicionalmente Tiene filtros de video Mejorados Tiene salidas Es callo al que RGB Dice HDMI Gracias Un saludo Ahí está el hijo de madre Camilo Aquí está HDMI RGB Salida de audio El conector Expansor Para conectarle El cosito De Disquete Que tiene la Famicom La entrada De corriente Una USB Y aquí tiene El botón De power Por este lado Tiene la entrada De SD Que le vamos a hacer El jailbreak Aquí en vivo Y en directo Para que de pronto Los que no saben Hacemos el jailbreak Acá Papi ¿Qué? Skalorker ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo bien? ¿Qué más? Mira Aquí estamos Haciendo el unboxing De una De una Analog NT Mini Esta vaina Esta vaina Yo no sé cómo es que se irá Noir 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 Creo que es el Para los franceses Ahí en la vaina Bueno Esta salida Que está acá Que está acá No con solo También tiene También para RGB También tiene video Compuesto Y ese de video O sea Algo increíble También tiene Las dos ranuras Que son para los famicons Y para La El cartucho De 72 pines Por este lado Está nada más Todo lo que es Las memorias Todo lo que es Toda la La parte de construcción Y al frente Que en sus cuatro slots Para conectarlos Los controles Vamos a tener Esta vaina Acá por aparte Menos mal que Menos mal que esto No No llego Un ladrillo Gracias Marcelo Una vez más Muchísimas gracias Hermano Gracias por avisarme A mi primero Porque yo sé Que tú tienes Un montón de clientes Pero Hola Gracias por tenerme La preferencia Ahí Al Camilo Gracias Saludito Valesita Ya en sí Una belleza Miren todo esto Lo que trae Yo tengo mi control Netsbitdo Que es con la que juego Acá mi Toploader Y la Famicom Toploader También Este es El control Netsbitdo Que viene Que viene con la caja Aquí está La cosita Y pues bueno Miren Aquí está El control El manualito El manualito Manualito sencillo Algo No fuera De lo común El cargador El cargador De corriente Con sus Diferentes Entradas Porque Las diferentes Entradas Que existen Yo por lo pronto Utilizaré Esta Para la Para la Para la prueba Enlazada Enchazado Aunque quiero Aunque quisiera Que Ahí lo hice Ah no Esta está bien La 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 cuestión De la entrada Un cable El cable De El cable HDMI Que la vamos a conectar Directamente A la A la capturadora 4K A vermedia Que tenemos Y El cargador De la Oh my god Si Oh my god Ay pa Esto es un sueño O sea Ustedes me ven Mira 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 Yo quiero mostrarme Aquí la cámara Aquí Mira Mira mis ojos Marica O sea Estoy tan alegre Como dice En Barranquilla Más alegre Que marica Con dos Opo Pero bueno Joda Que hay una linda Que hay una hermosa Puta Para esto trabajo Jue madre Para eso trabajo Para estas vainas Para comprarme estas vainas Bueno nada más Trae esto De la consola Voy a utilizar Mi Nesbit 2 Clásico Que tengo El que tengo yo acá Voy a dejar este Nesbit 2 Acá En su cajita Y voy a ir Empacando esto Voy a coger El cable HDMI Que tengo Que voy a usar De la consola original Para no tener Este equipo Ningún tipo De inconveniente Y aquí Vamos a colocar Esta belleza Acá Ay me faltó Faltó algo Está aquí Me faltó acá Me faltó El El receptor El receptor El receptor Del Del control Vamos a usar El mío Que yo tengo En mi top loader Que está Vamos a hacerle También el jailbreak El jailbreak Bueno esto Tiene un montón De funciones Miren Resulta y pasa De que yo tengo Mis consolas Ya modeadas Es decir Con RGB Y con un OSC Que tengo acá Al lado Que tengo acá Mi OSC Hace que tenga Una calidad Impresionantemente bien En las consolas Muchas de las que tengo Pero yo quería algo Como que tenerlo Todo en uno solo Y esto me cumple Con la función Tengo para tener Todo el catálogo De la NES Aquí metido Tengo para tener Todo Tengo para poner Mis juegos Cartuchos También acá Hacerles copias A mis cartuchos Para preservarlos Y de jugar En una calidad Espectacular Eso fue una de las cosas Que yo siempre quise Quise tener Pues bueno Ya lo tengo Amigos Vamos a hacer La prueba Me encanta La música De Adse Like Ay Adse Like Madre Quisiera tener Ese juego El único Que me hace falta Por tener Adse Like El cable Se nota Que es de De buena calidad Aquí Bien construido Mira Tiene con Logos Su vainita Todo bacano No es Cualquier Bienvenido al canal No es No es un Un cable mal hecho No es un cable Plasticoso Que se ve por ahí Así que pues Bien También También los cables Del 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 cargador Se ven excelentes Se ven muy bien Contramarcados Una vaina premium Bueno Y el control Pues ya lo conocemos El control es Un speedo Que tiene Que tiene un tacto Espectacular Uno de los controles Uno de los mejores controles Le voy a colocar El receptor Vamos a hacer La prueba Ay papi Esto es una vaina firme Vamos a hacer La prueba Aquí Acetamos Vamos a quitar Mi Nintendo Switch De Vamos a quitar Mi Nintendo Switch De aquí Vamos a quitar A conectar Ova Ey El que tenga El que tenga Axelite Y me lo quiera vender Me avisa Yo Yo lo compro En si Ey Que hace Si aire Te sube El voltaje Y te lo quema No papi Mira Abajo Tengo Tengo Un Un disparador De Digámoslo así Un Un regulador De voltaje De 1000 vatios O sea Aguanta el meque Aguantado Muchos meques Pero bueno Es 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 Muy hermosa Esta consola La verdad Me sorprende El detalle Es metal Esto es metal Lo que está aquí Esto es metal O sea Una vaina linda Cuando Cuando venga La consola La playstation 5 Dale 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 Mira Esta consola Me encanta Como Como se siente Es pesadita Eso si Un poquito pesada Porque es metal Pero no es metal Vulgar cualquiera O sea Se siente Pagano Pagué Vamos a conectar Disculpen Si me ven En paños menores Vamos a conectarlo Acá Y si aire Me 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 Tomba Me Me Mocha La luz Y esa vaina Se quema Le digo Aire Carembondá Yo lo grito Aquí Sin agüero Bueno No Yo la playstation 5 Yo no lo tengo a fan La verdad Hay poco gente Que quiere Quiere comprar La playstation 5 Pero es para jugar A fifa No Yo no Yo no la busco Para eso La busco Es para Yo la busco Es para jugar Juego firme No para jugar FIFA Para eso Para eso La juego En mi playstation 4 No busco Es para esa vaina Que más Emerson Moreno Como estas Mira Esto es Una Analog NT Mini Esto es una Consola Que vale Lo mismo Que una playstation 5 Ahora actualmente O sea Si la buscas Bueno El precio de venta Normal es de 500 dólares Esta consola El precio de venta Ahora mismo Está como el doble O el triple Porque se acabaron A nivel mundial Se acabaron Gracias a mi amigo Marcelo Que de verdad Le agradezco Mucho Infinitamente Esto era uno De los sueños Que yo quería tener Me trajo esta consola Porque con esta consola Tengo Tengo todo el catálogo De la NES Y mucho más Aunque Quiero obtener Mi catálogo De NES Completo Pero bueno Es una consola Que me da Una imagen Espectacular Y la posibilidad De jugar Con cartuchos Originales Algo Todo unido No es como Mi top loader Mini Mi top loader RGB Que tengo Ella me da Una imagen Espectacular A 720p Pero Quería algo Con más calidad Un poquito Más de calidad Y pues Decidí tener esta Pues hice la inversión Esta me da 1080p A 60 frames Por segundo Nativo Y tiene Tiene El Bio original De la consola No es Lo mejor De esta consola Lo mejor Es que esta consola No es emulada O sea No emula No emula La NES Esta consola No emula La NES Tampoco Es un Tampoco Hace Emulación Por software Del hardware Tiene Parte del hardware De la NES La tiene aquí Así que lo corre 100% Fiel A la Nintendo Sin errores Sin nada Esta consola Corre todo Lo que corre Una NES Fielmente Al 100% Con todo Aparte de eso Tiene filtros Y otras cositas Que ahí vamos viendo Funciono